Te pido disculpas porque te he pillado desprevenido. No hombre, lo que pasa es, bueno, si de pronto no se le da uno al movimiento de las manos. Pero yo quiero decir algo, Enrique, gracias, no se moleste. Que es muy importante que un artista se dedique a hacer esfuerzos de comunicación para los niños. Esa es una... es toda una vocación, ¿no? Más que una vocación es algo que realmente me gusta. Yo amo a los niños y me gustaría siempre que los niños me quisieran como yo los quiero a ellos. O sea, ¿no es una línea que de pronto descubrió usted que podía explotar como artista? Viene de acá. Viene del corazón y yo pienso que todos los que nos dedicamos a los niños es porque los nace del corazón. Es lo más importante. ¿Cómo ven el viri viri? ¿Qué? ¿Cómo es? Viri viri viri, entra aquí, cumbre otra gala. ¿En cuánto tiempo se lo aprendieron? ¿Os pasa una pregunta a vosotras? ¿Os parece guapo el señor Rocha? Pobre. Hijo, qué respuesta son. Qué malo, Enrique. Muchas gracias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué les gusta esta música de Enrique? Pregunta por ahí. Yo pienso que les gustan a los grandes y a los chicos porque es una música que se pega muy rápido. Entonces no... Más muy alegre. Muy bien. Muchas gracias. Yo sí pienso que todas ustedes están cuerísimos. Guapísimas todas. Muchas gracias por desmañanarse con nosotros. Yo le voy a pedir que cerremos muy alegremente, muy brillantemente el programa con dedicatoria especial. No solo para los niños, sino para los papás que nos ven, no sin antes darle las gracias a nombre de todos mis compañeros. Jorge Alberto Riancho, Claudio Leng, Lupita Olay, debí haber empezado por ellas, Yasmina Alessandrini, Félix Sordo. Muchas gracias a Enrique también por su presencia y por darnos este bello y fresco cierre de programa. ¿El disco ya está a la venta en México? Ya está a la venta, perdona, que es muy temprano. Pero sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa porque sabemos que casi todo México lo está viendo en este momento y sobre todo todos los niños. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya crecerán. No es cierto. Gracias. Ya bajaremos con nosotros. Gracias. ¿Cuál va a ser para el cierre? Pues una canción que es la que estamos promocionando. ¿Algo ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver. El pelo y la... Lo arreglamos. Se llama Camarero. La canción se llama Camarero. Y la que estamos promocionando. Ah, y van a ver qué presencia tan grata. Van a ver la sorpresa. Para animarlos muy fuerte y cantar la canción de Camarero. ¿Parece bien? Pues venga. Gracias. Gracias, Rocha. Muchísimas gracias. Todo mi cariño. Ahora, con una condición, ¿eh? Arriba sus brazos y... fuerte. Muy bien. ¿Pero cómo es esto? ¿Que los técnicos aquí no dan palmas? No, no, no me enfoques con esta. Enfócame con esta. A ver, ven. Sígueme, sígueme. A ver esas panas, ven. El sol está brillando. Uh-oh-oh. La playa no se ve. Muy bien. La gente está nadando. La gente está nadando. Uh-oh-oh. El agua es como un té. Tumpados en la arena. Uh-oh-oh. Llevándose la piel. Estándose la piel. Uh-oh-oh. Tomándose un café. Camarero. Camarero. ¿Qué? Queremos todos beber. Queremos todos beber. Desemprisa. Desemprisa. ¿Qué? ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? Camarero. Camarero. Queremos todos beber. Queremos todos beber. Desemprisa. Desemprisa. ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? Arriba, los ratos. Muy bien. Despacio caminando. Uh-oh. Jugando con el mar. Los Walkman y las radios. Uh-oh. No paran de sonar. Los niños salpicando. Uh-oh-oh. Con agua, arena y sal. Las olas activando. Uh-oh-oh. Que vienen y se van. A ver fuerte. Camarero. Camarero. ¿Qué? Queremos todos beber. Queremos todos beber. ¿Qué? Desemprisa. Desemprisa. ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? A ver fuerte. Camarero. Camarero. ¿Qué? Queremos todos beber. Queremos todos beber. Desemprisa. Desemprisa. ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? A ver, no vuelva. Camarero. Camarero. ¿Qué? Queremos todos beber. Queremos todos beber. Desemprisa. Desemprisa. ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? ¿Por qué me muero de ser? Camareo, queremos todos beber Esta canción es para ti, Rosa Deceprita, porque morimos de ser Porque morimos de ser Muchas gracias a México y de todo corazón, gracias por tanto, cariño